Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo aquí al canal a TedDroid y hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos instalar una Synology ya bien porque te lo he regalado o porque te lo has comprado vamos a ver cómo se puede configurar y cómo se instalan los discos duros dentro de este pequeño dispositivo que es como un ordenador así que sin más dilación, ¡comenzamos! Si has entrado en este vídeo seguramente es porque te has comprado recientemente un NAS de Synology y la verdad es que la empresa lo pone muy muy sencillo ya que todos los modelos son iguales en cuanto a configuración en mi caso yo lo voy a hacer con este DS220J que es una gama de entrada pero si tienes uno más potente o tienes alguno de generaciones anteriores tranquilo porque este vídeo también te va a servir vamos a ver cómo se meten los discos y además también vamos a ver cómo se instala el propio sistema operativo de Synology porque sí, es un sistema operativo propio y hay que instalarlo porque no viene por defecto lo primero de todo vamos a ver qué nos trae en la caja y este como ya te he dicho es de gama de entrada por lo tanto simplemente tenemos el propio dispositivo, el propio Synology y luego también tenemos el adaptador de corriente junto a lo que es el cable Ethernet para poder conectarlo al router y luego también tenemos aparte diferentes tornillos para poder anclar de forma correcta los dos SSDs o los dos discos duros que tú quieras en este caso son dos bahías por lo tanto solo podemos meter dos discos duros si tú tienes un NAS de una bahía pues solo vas a poder tener un disco duro si tienes de cuatro pues cuatro discos así sucesivamente dependiendo del modelo que tú tengas si te has comprado un NAS de gama doméstica pues seguramente sea muy parecido a este y lo único que tienes que hacer es retirar la tapa deslizando con cuidado metes los discos y nada, a funcionar mientras que si has adquirido un NAS algo más avanzado seguramente tengas las bahías por delante por lo tanto seguramente tengas una pequeña llave con la cual vas a poder abrir las diferentes bahías y ahí dentro ya introducir los discos una vez los discos duros ya están instalados dentro del dispositivo pues toca conectarlo a la corriente y también coger el cable Ethernet y conectarlo a tu router ahora le tenemos que dar al botón de encendido y esperar a que las luces parpaden y básicamente nos diga que ya es posible conectarse a él ahora ya podemos pasar al ordenador y vamos a ver de forma muy sencilla como se instala el sistema operativo en este caso aquí en lo que es la URL en un navegador ponemos findSynology.com y ya directamente desde aquí como nosotros vamos a estar conectados a nuestra red local el asistente básicamente va a buscar el dispositivo y lo va a hacer todo por nosotros vamos a esperar y no se ha encontrado ninguno vamos a actualizar a ver si lo detecta de nuevo ahí ya lo tiene voy a censurar lo que es la MAC y el número de serie etcétera pero ya vamos a ver que tenemos aquí lo que es la versión del sistema operativo que se va a instalar tenemos por aquí el nombre del dispositivo en cuestión que ha encontrado donde lo vamos a instalar el sistema operativo y el estado que es no instalado así que de forma muy sencilla vamos a darle a conectar decimos que sí al acuerdo de licencia de Synology siguiente, continuar y pues vamos a esperar a que este asistente termine ya lo tenemos por aquí vamos a darle a instalar cargue manualmente el archivo .pad desde su ordenador o descargue un parche DMS desde el centro de descargar de Synology en este caso vamos a hacerlo de esta forma vamos a vernos aquí y lo descargamos ya veis que directamente nos pone el modelo y nos pone exactamente el sistema operativo el último sistema que tenemos así que vamos a darle a descargar nos descargamos este sistema y ya está porque todo ya os digo que como veis es muy muy guiado una vez lo hayamos descargado pues simplemente le damos a examinar seleccionamos el sistema operativo descargado le damos a siguiente y el asistente empezará a trabajar e instalar el sistema operativo por cierto si el vídeo te está siendo de utilidad si te está gustando también te invito a que te suscribas por aquí abajo le des like y por qué no cuando hayas terminado te pases por el canal y veas algún vídeo más y oye quizás te gusta y te quedas ojalá sea así pues ya está correctamente instalado el nuevo sistema operativo en el Synology y ahora ¿cómo se configura? muy sencillo vamos a poner un nombre a este dispositivo pues en mi caso voy a poner testdroid barra baja NAS por ejemplo cuenta del administrador pues aquí vamos a poner cosas que no vais a ver porque vaya que si no podéis entrar vosotros entonces no quiero vale aquí nos pregunta ¿cómo queremos actualizar nuestro NAS de Synology? pues aquí ya veis que tenemos varias opciones y podemos decirle que las instale de forma automática y así nosotros nos tenemos que olvidar completamente de oye hay que actualizar, no hay que actualizar te olvidas vamos allá y aquí crea una cuenta de Synology para recibir tus ventajas pues aquí si ya tienes una cuenta puedes iniciar sesión y si no pues la creas o por supuesto también puedes omitirlo ya está ahora aquí gracias a Quick Connect pues vamos a poder acceder a nuestro NAS de Synology en cualquier lugar así que en este caso por ejemplo voy a poner testdroid NAS bueno seguramente esto luego lo acabe cambiando porque no quiero que accedáis a mis NAS en este caso a este Synology así que le damos a enviar para que ya directamente no lo configure aunque esto aquí lo podríamos hacer a posteriori una vez ya estemos dentro del sistema su Quick Connect está listo pues aquí vamos a poder ver ya exactamente la ruta que nosotros tendríamos que poner para poder conectarnos remotamente al servidor y para aplicaciones móviles pues tendríamos que poner testdroid NAS así que de forma muy sencilla podremos conectarnos a este a este Synology de forma sencilla con un ordenador o con nuestro dispositivo móvil porque sí también tenemos aplicación aquí pues aquí podemos elegir lo que vosotros queráis realmente si queréis incluir la herramienta de monitorización y protección en todo momento pues la habilitáis igual que lo otro si queréis hacer copias de seguridad de lo que es la configuración del sistema operativo que es muy muy recomendable hacerlo entonces lo habilitamos porque claro si el disco se rompe por lo que sea pues oye que podamos por lo menos tener guardada la configuración para no tener otra vez que volver a configurar lo que es todo el servidor o todo el NAS a nuestro gusto porque vamos a poder ver que vamos a hacer un montón de cosas con él así que le damos a enviar ya está ya está la conexión en curso y se ha conectado ya a la URL que toca vamos para allá ahí está ya estamos dentro de lo que es el NAS este es el sistema operativo pero primero vamos a crear un grupo y un volumen porque es importante así que vamos allá le damos a iniciar y aquí ya podéis ver los tipos de RAID que en mi caso puedo hacer ¿vale? es decir yo solamente tengo una unidad con un disco pero si tuviéramos más discos y vamos aquí a información podemos ver que vamos a poder hacer un montón de RAID pero claro tal y como te dice aquí en la etiqueta que por el tipo de RAID o sea por el tipo de dispositivo que yo tengo y que solo tengo una unidad un disco duro pues no voy a poder hacer todos esos tipos de RAID lo recomendable si quieres guardar fotografías vídeos etc y tienes dos bahías y quieres la máxima seguridad posible es que hagas un RAID 1 es decir un RAID en espejo el mismo disco o sea los dos discos van a tener la misma información por lo tanto si uno se rompe vas a tener la información en el otro por lo tanto vas a tener redundancia de datos y es lo mejor para sustituir por ejemplo a Google Fotos que ahora ya es un sistema de pago o un servicio de pago así que en este caso yo creo vale que voy a elegir el SRH y no le voy a poner ningún tipo de nombre vale vosotros podéis ponérselo y aquí ya debemos seleccionar el disco correspondiente así que en este caso lo seleccionamos le damos a siguiente vamos a omitir en este caso comprobar la unidad porque ya sé que está bien pero si vosotros son unidades nuevas que habéis comprado podéis comprobarla por si tienen algún tipo de fallo y han llegado mal por lo tanto es recomendable hacerlo si tenéis tiempo y es una unidad nueva que no sabéis realmente si se ha dañado en el transporte o no así que en mi caso lo omito y aquí pues ya vais a ver cuando se cree el grupo con qué gigabyte vas a contar tienes que tener en cuenta los tipos de write si vas a ver el write 1 y tienes un disco de 6 teras y otro disco de 6 teras no vas a tener 12 terabytes vas a tener 6 terabytes porque hay redundancia de datos acuérdate que tienes que revisar los tipos de write que quieres hacer y básicamente cuánto almacenamiento te va a quedar y en este caso es un disco de 6 terabytes y pone porque pone solo 5,5 terabytes esto es básicamente porque cuando te venden un disco duro o lo que sea lo que pasa es que el fabricante mide con 1024 mientras que este tipo de sistemas miden no perdón los fabricantes miden con 1000 y los sistemas miden con 1024 por lo tanto siempre va a dar menos lo que es reconocido por el sistema eso es una de las bazas con las que juega el fabricante te vende un disco de 6 terabytes que para él sí que son 6 terabytes porque lo miden en 1000 pero realmente luego cuando lo pasas al sistema lo miden 1024 por lo tanto ahí tienes esa diferencia así que una vez que ya sabemos cuánto almacenamiento queremos asignar yo quiero asignárselo todo pues se lo vamos a asignar todo le damos a siguiente revisamos que estén correctamente los datos le damos a aplicar y nos dice que todo se va a borrar así que sí vamos a borrarlo y esperamos a que en este caso este SHR se configure de forma correcta y ya está ya tenemos el volumen correctamente creado vale y aquí pues bueno puedes ver también un poquito el asistente y te va a guiar el sistema operativo para que veas todo lo que puedes hacer con él en mi caso lo voy a quitar podemos ver por aquí también algunas funciones extra como podemos poner aquí un panel de control donde vamos a poder hacer ciertas cosas como por ejemplo el acceso externo que esto es una de las cosas que nos interesa y que hemos visto anteriormente que ya lo hemos configurado en la instalación previa pero vale ya tengo todo me puedo conectar de forma externa etcétera 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 pero y como añado ahora este NAS a mi red es decir a mi ordenador como puedo ver esas unidades es muy muy sencillo si no vamos a carpeta compartida podemos darle a crear vamos a ponerle por ejemplo almacenamiento no vamos a ponerle sino lo tiene simplemente sino lo así de forma sencilla y aquí no creo que tengamos que ponerle nada donde la queremos pues la queremos aquí y tu 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 vale pues ya está le damos a siguiente no hace falta cifrar en esta carpeta en mi caso ya está le damos a siguiente y ya lo tenemos y aquí podemos asignar también básicamente si queremos que tengan acceso o que no tengan acceso voy a darle acceso a todo a esta escritura y lectura le damos a aplicar ahí está y ya tenemos una carpeta compartida de forma muy 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 sencilla como habéis podido comprobar así que ahora por ejemplo en file station vamos a cargar que este es el sistema de archivos ya tenemos aquí por ejemplo una carpeta así que si nos venimos aquí al esperador de archivos de windows nosotros podemos irnos a este equipo nos vamos a equipo nos vamos a conectar a una unidad en red y acordaros donde estaba esta unidad de red en 192.168.1.146 porque nos vamos a conectar desde la red local así que le damos a examinar ahora estará buscándolo en nuestra red vamos a esperar a que lo encuentre vale aquí ya tenemos todos mis dispositivos pero el que nos interesa en este caso es este de aquí ahí ya nos pide usuario y contraseña así que se la ponemos y le damos a recordar mis credenciales aceptamos y aquí como veis ya nos aparece la carpeta compartida así que le damos a aceptar finalizar y ya está de forma muy muy sencilla ya podemos aquí directamente vamos a ver que lo tenemos aquí y aquí ya pues bueno pues podemos básicamente poner el nombre que nosotros queramos por ejemplo vamos a dejárselo simplemente con Synology y ahora ya desde aquí podríamos copiar crear carpetas pegar y todo normal porque lo va a reconocer el ordenador como una unidad del sistema así que por ejemplo si nos volvemos a ir a File Station ya vamos a ver que la carpeta que yo he creado de test va a estar aquí veis ya está así que bueno ya has visto como podemos poner en marcha un NAS de Synology la verdad es que es muy muy sencillo y simplemente vamos a tener que seguir los pasos del asistente y después crear lo que habéis visto una pequeña carpeta para poder compartirla que es una carpeta compartida en red para que podamos conectarnos ya directamente a NAS y empezar a funcionar con él así que espero que este vídeo te haya sido de utilidad le den like y nos vemos aquí en el próximo vídeo antes de hoy un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!